Esa idea también, ¿no? De que cada espacio de los medios de comunicación conocidos, televisivos, radiales, actos, sigamos el ejemplo del comandante Chávez, ¿no? De acompañarnos con libros, reflexiones, lecturas. Aquí nos llegó a la mano una obra de arte, pues. Acordes Patrios. Ahí está la mirada de Águila del Gran Alí. Alí, Alí. Él dijo, mis canciones no servirán para dirigir los batallones, pero ayudarán a formarlos, y así fue. Los batallones de patriotas. Aquí están, miren, los acordes. Abran la puerta de cada canción. Cada canción de Alí es una historia. Es una lección. Sangueo para el regreso. Esta fue la canción de la resurrección del 4 de febrero. Aquí está. Esto fue una tarea que se le dio al compañero... Aquí está la foto de Alí. Creo que estaba en Nicaragua en esta oportunidad. Al compañero Ernesto Villegas. Al Cipsi. Y aquí está Ernesto Villegas, lo trajo calientico todavía. Está fresca la... Mira, Alí, niño. Está fresca la tinta de la imprente, como dice Pedro Calzadilla. Empezandito lanzaron 10.000. O sea, para arrancar, pues arrancandito, como dicen por ahí, 10.000. Ahora falta un millón, dos millones. Esto en las escuelas, los niños tocando cuatro, la orquesta sinfónica, cantando y pensando con Alí. Pensar, 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 como dice el agrañero de Sabaneta. Pensar cada canción, pensar cada momento histórico. Por qué nació, por qué la escribió. Qué nos dejó Alí primero. Aquí, acordes patrio. Una hermosura, verdaderamente. Vamos a darle las gracias a Ernesto Villegas, el novato del año. Y vamos a darle la palabra a la profesora Carmen Borges, para que despida esta hermosa jornada aquí en la Biblioteca Nacional. Hoy, a las 9.51 de la noche del 23 de abril, día del libro, día mundial del libro. Lo hemos venido a conmemorar y a ratificar todo este camino de edición, de lectura, de debate, de democracia, de libertad y de construcción de cultura para la vida de nuestro pueblo. Profesora, Carmen Borges. Gracias, Presidenta. Bueno, ya creo que queda muy poco por decir sobre el libro, de todas las cosas interesantísimas y profundas y profundas que se han hablado aquí del libro, de su valor, etcétera. Pero quizás hay alguna, algún punto que a mí me gustaría agregar a lo que aquí hemos dicho, ¿no? Sin duda que el libro es uno del, quizás el objeto cultural que mejor ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Desde sus primeras manifestaciones manuscritas en pergaminos, en papiros, en códices, hasta luego cuando se inventa la imprenta y ya se hace posible su masificación. Y el libro, sin duda, ha acompañado también y ha hecho posible la civilización, ha hecho posible el pensamiento mismo, el conocimiento, en la medida en que el libro recoge una reflexión sobre un aspecto de la realidad que puede ser desde algo muy físico como una descripción de un mineral o de una planta hasta los sentimientos internos de la persona que escribe que también forman parte de la realidad. Y eso ha permitido ir sistematizando el conocimiento y estableciendo relaciones y de esa manera, pues, ha surgido la ciencia y ha surgido tantas expresiones del pensamiento que nos han permitido llegar al momento en que estamos. Fundamentalmente, el libro ha cumplido, entonces, una función liberadora, emancipadora, ya ha sido mencionado aquí. Y, de hecho, lo recogen los grandes pensadores de la humanidad, nuestros propios héroes. Lo decía Miranda, la tiranía solo reina donde reina la ignorancia. O lo decía Bolívar, moral y luces han de ser, son nuestras primeras necesidades. ¿Necesidades para qué? Necesidades para poder prepararnos para lograr la emancipación, la independencia. Un pueblo ignorante, instrumento ciego de su propia perdición. Allí se está estableciendo el contraste entre la falta de cómo es necesario el conocimiento para poder nosotros desarrollar un proyecto de liberación, de emancipación. Y en ese desarrollo del conocimiento, el libro ocupa un papel fundamental. No fue gratuito que la Inquisición quemara libros, que persiguiera libros, que hiciera una lista de libros prohibidos, que es un índex. Y además el que era descubierto con alguno de esos libros, sabía que ya iba derechito a la hoguera. No solamente quemaba libros, sino también al poseedor del libro. Entonces el libro ha sido un instrumento también revolucionario, un instrumento de liberación, de emancipación, como ha sido mencionado aquí. Pero no podemos dejar de lado que en la expresión física del libro, que también en el libro se libra la batalla de las ideas que libramos en la vida. Y así como hay un pensamiento revolucionario, emancipación, liberador de conciencias, también se escribe para lo contrario. También se escribe para encadenar las mentes, para vaciarlas de todo significado revolucionario, para llenar las mentes de cosas superfluas, frívolas, para mantener a la población, sobre todo a la clase media, ocupada siguiendo las aventuras o desventuras de unas testas coronadas hoy en decadencia. Es decir, que así como hay libros liberadores, también hay libros para la alienación, para encadenar las conciencias. Entonces nosotros no podemos perder eso de vista, porque estamos ahorita en un momento histórico fundamental, prácticamente de supervivencia de la humanidad, que tiene que ver con la liberación, en cuanto a la modificación de estructuras sociales, que permitan que hombres y mujeres puedan realmente sentirse libres, de realizarse plenamente y construir en conjunto una sociedad de paz y justicia, pero que también tiene que ver con la negación de esa aspiración, de eso que es propio, de lo más esencial del ser humano, que es conquistar la libertad. Entonces, yo quería agregar eso para llamar la atención, y en esto coincido con lo que decía el presidente Nicolás, que hay que orientar también la lectura de los libros, porque no es lo mismo leer los documentos selectos de Antonio José de Sucre o cualquiera de estos libros que están aquí, a que alguien se ponga a leer cosas que tienen además un título risible, como aquello de no sé qué, cosas de la vaca y la del queso. Y cosas, y lo que uno ve, por ejemplo, en las librerías que están en los aeropuertos nuestros incluso, estamos 14 años de revolución y solamente en el aeropuerto internacional hay una pequeña librería del sur que vende libros revolucionarios y el resto de las librerías que están ahí venden ese otro tipo de libro que es alienante y que es esclavizante y que es opresor de conciencia. Entonces, yo quería agregar eso para que también lo tengamos en cuenta por el debate. En todo caso, creo que el libro ya echa esa distinción, uno de los mayores tesoros que acompaña a la humanidad. Creo que todos los que estamos aquí, pues, conocemos el valor del libro, hemos crecido entre libros y no hay objeto más precioso, a mi entender, que un buen libro. Ese libro que siempre nos acompaña, que nos espera, como dijo el poeta Pereira, y el libro que puede contener desde el más hermoso poema de amor hasta un plan para la humanidad como es el plan de la patria, que lograría la liberación definitiva de la sociedad, la construcción del socialismo y que seamos verdaderamente personas humanas y no mercancías al servicio de los intereses financieros. Muchas gracias. Como dice Carmen. El libro, los libros son un gran tesoro. Lo importante es que el gran tesoro ahora es de todos y de todas. Y así debe continuar. Me dice también Escalona que uno de los libros preferidos del presidente en todos estos últimos meses fue este que está aquí. Un puñado de pájaros contra la gran costumbre. Ahí está el Chávez rebelde de todas sus vidas, con su bovina roja, siempre hablándonos y volando. Un puñado de pájaros volando. Hoy ha sido un día intenso de trabajo. Lo más bonito de todo esto es que la revolución no es simplemente un gobierno. La revolución es un pueblo, es un poder en la calle. Hay de aquel día que la revolución sea un gobierno. Y hay de aquel día que sea un gobiernito. La revolución tiene que ser una fuerza huracanada, volcánica, de pueblo haciendo, transformando. Bueno, hasta la victoria siempre y hasta pronto. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, escuchamos palabras de Nicolás Maduro, presidente de la República, en el acto de celebración del Día Internacional del Libro. De esta forma volvemos inmediatamente a los estudios. Adelante.